Son las 2 y van las 3 1 Debido a que el uso del cigarro electrónico en la Ciudad de México va en aumento, la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, dijo a los diputados del Congreso local que van a enviar una propuesta para hacer modificaciones a la Ley de Espacios Libres de Humo de Tabaco. Tras alertar que existe evidencia clínica de que también causa daños, la titular de la CEDESA comentó que es necesario hacer ajustes a esta ley. López Arellano mencionó que quienes lo usan están consumiendo más nicotina, ya que al no haber olor ni humo no se dan cuenta que fuman más y su salud está más expuesta a los daños que se producen. 2 El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldivar, aseguró que el expresidente Felipe Calderón lo amenazó y presionó con la sentencia de ciertos casos. Durante su participación en el programa John y Sabina en Canal 11, el ministro presidente contó que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador nunca le ha dado alguna recomendación o lo ha amenazado para la sentencia de casos, situación que no se había visto en otra administración. El ministro presidente manifestó que tiene varias coincidencias políticas con AMLO, sin embargo negó que este le afecte en las decisiones de la Corte. 3 Con el rostro descancado, los ojos llorosos y una tristeza profunda, el pueblo de México le da el último adiós al José José, quien recibe un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes de esta ciudad, con imágenes del llamado Príncipe de la Cación, gorras que llevan sus nombres, discos LP y compactos, carteles, así como playeras y pañuelos con su rostro. Decenas de personas ingresan al vestíbulo del máximo recinto cultural en México para lanzarle besos al feretro. Son personas que todas las edades, desde niños hasta gente de la tercera edad, hay quienes todavía no creen que su ídolo ha muerto, se niegan a aceptarlo y en conjunto lanzan porras por su vida eterna.